Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. Hoy, siendo las 16 horas UTC, despegó a Chile desde Panamá el Boeing E3D Sentry matrícula británica Sulhotel 103 con destino a nuestro país. Según información que nos va llegando, existe la posibilidad de que el avión no llegue directamente a Santiago, sino que realice una escala en la base aérea de Los Cóndores en Iquique, o bien en la base aérea Cerro Moreno en Antofagasta. Posteriormente, saldría con destino final al grupo aéreo número 10 en Santiago. Apenas tengamos confirmación de esto, se los haré saber, pero más allá de esta situación, lo importante es que ya viene el primer Sentry a territorio nacional, y su llegada es inminente. Por su parte, el Sulhotel 106, como adelantamos en la mañana, según la información que nos hizo llegar un spotter de Azores, sigue en ese lugar. Es decir, en la base aérea de Lajes, dado que su plan de vuelo fue cancelado. Hasta el momento, desconocemos la razón, pero apenas tengamos nueva información al respecto, igualmente se las haré saber. Dentro de otras noticias, al respecto de la misma operación de los Sentry, el KC-130R, matrícula chilena FACH-999, se encuentra en camino a Chile. En este momento, se encuentra surcando el Océano Atlántico, y hará escala en la Isla Española de Gran Canarias, para luego salir con rumbo a Brasil, y finalmente llegar a nuestro país. Las noticias siguen en desarrollo, y como hasta ahora, les seguiré informando de todas las novedades, tanto en la pestaña Comunidad de nuestro canal, como también a través de nuestra cuenta en Instagram. Bueno amigos, hasta acá con esta actualización. Suscríbanse al canal, denle like a este video, y síganme por Instagram. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! Gracias por ver el video.